Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Figueroa, soy licenciado en letras clásicas y escritor. Junto con mi compañera, la profesora Noelia Mónaco, coordinamos un taller de lectura llamado El Espacio Epicuro. Quiero agradecer a los amigos de Frecuencia Solidaria y Radio Universidad que nos ceden este espacio para entrevistar a grandes escritores de la literatura tucumana. Hoy vamos a hablar con Gustavo Díaz Aria. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por sumarte a este nuevo espacio. Quiero que le contés a los oyentes quién es Gustavo Díaz Aria, cómo llegaste al espacio Epicuro, cómo va a ser la publicación de tu nueva novela y por último contanos acerca del Mundial de Escritura. Bueno, yo soy docente, profesor de inglés, esa es una de mis actividades, también soy un empleado administrativo para el gobierno y bueno, después entre otras cosas que hago, también participo de mis religiones del budismo y participo activamente de ello y después el resto del día me dedico a escribir, eso es lo que hago en esencia. ¿Cómo llego al espacio Epicuro? Bueno, justo dentro de las reuniones del budismo está otra escritora, Verónica González, somos muy amigos de muchos años y ella me contó del espacio al que ella pertenecía y al cual disfrutaba mucho. Y bueno, a mí me cuesta mucho incorporarme a nuevos espacios, me cuesta horrores estar con nueva gente, todo eso, pero bueno, siendo que era mi amiga, acepté la invitación y bueno, hace tres o cuatro años, creo no me recuerdo bien, que estoy con los Epicuros y bueno, la verdad que estoy muy feliz y creo que hemos creado lazos muy lindos, no solo para trabajar cualquier tema sobre el literario, sino también hemos formado una linda amistad con cada uno de los integrantes. ¿Y nos puedes contar sobre tu nueva novela? Bueno, mi nueva novela que está ya, la estoy escribiendo en la parte, en el tramo final casi, tiene más o menos cinco partes, aunque posiblemente tenga seis porque en la última parte no me gusta mucho, hay una parte que creo que va a necesitar ser separada. Bueno, la novela se llama Edwards y es uno de los protagonistas, pero el protagonista principal es Federico. Federico es un escritor joven, exitoso y va a un pequeño país de Europa a recibir un premio y su vida se transforma totalmente cuando va a recibir ese premio por un libro que escribió, porque conoce a alguien que le cambia todo, toda su existencia. Es más, él se muda a Europa para vivir con él y en realidad la novela comienza con Federico, que está por suicidarse. Entonces, toda la novela transcurre sobre la vida junto de ellos dos, porque Federico vive para Edwards, vive, toda su vida es Edwards. Entonces, recién casi al final de la novela, ahí se sabe por qué Edward desaparece de la vida de Federico, razón por la cual él quiere suicidarse. Y recién al final se sabe si realmente lo hace. Muy bien. ¿Y cuándo más o menos vamos a tener el placer de leer tu novela? Bueno, yo me he propuesto que esa novela va a estar terminada antes del 5 de junio. Espero poder cumplir con ese tiempo. Pero de todas maneras, yo creo que para mostrarla va a llevar un par de meses, porque obviamente vos sabés que hay mucho que editar, corregir. Así que por ahí, hacia la primavera o hacia fin de año seguramente, ya la voy a hacer pública. Muy bien. Y ahora contanos sobre el Mundial de Escritura. Bueno, el Mundial de Escritura, esta es la cuarta vez que participo, siempre con el mismo equipo. En principio fuimos tucumanos, de pronto se fueron sumándose a escritores de otras provincias. La verdad que es un lindo evento, ¿no? Un evento porque más allá de en sí de lo que es la competencia, el ganar el premio, el salir seleccionado, tiene que ver con 12, 14 días en los que un equipo se conoce profundamente, comparte a diario escritos, hay charlas constantes durante todo el día y eso ha creado lazos fraternales con escritores, por ejemplo, de Coronel Suárez, como Inés Cortón o de cerca de, me olvidé el nombre de esta laguna. ¿De Guanguelen? Es de Guanguelen. Muchas gracias. Es Silvia González y también Marcela Colman, son de esos lugares. También participan, obviamente, gente de Tucumán, está Marita Pilán, que bueno, realmente Marita es santiagueña, pero la tenemos robada. Está después también de Libertador San Martín, está Nancy, Nancy. ¿Quién más está? Bueno, está Miguel Figueroa. También este año debuta nuestra queridísima... Profesora, Anoelia Mónaco. Y bueno, también está Verónica González, Manuel Rivas. Hay importantes escritores de todo el país, de todo el país. No sé si me estoy olvidando de alguno. Ah, está Vicky Cincarini. Yo admiro mucho a gente como Vicky Cincarini o Susana Noe. ¿Por qué las admiro? Porque ellas son poetas, profundamente poetas, y son una de las mejores poetas que tenemos en la provincia. Y es impresionante cómo se adaptan a esto del certamen, que es narrativa, y lo bien que escriben. Así que es un placer compartir con semejantes escritores. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Te quiero agradecer por esta entrevista. Ha sido muy rica. Aparte, nombramos a escritores muy importantes de la literatura tucumana y aparte amigos. Así que muchas gracias por esta entrevista. Y ya te estaremos invitando para la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, mucha suerte y nos estamos viendo. Ahora vamos a escuchar unos versos de Gustavo Díaz Arias, escritor tucumano. Muchas gracias. Un abrazo. Es desequilibrado. Es un poema que pertenece a una trilogía. Ya están terminados cuerpo adentro, cuerpo en venta, y estoy trabajando en cuerpo aire. Y desequilibrado es parte del libro cuerpo en venta. Así que, bueno, desleo. Desequilibrado. No tengo sitio en este vórtice. A través de los años aprendí a girar. Ascender y descender. Y hasta flotar a la deriva. Tengo la nave quemada. Mis plegarias gastadas. Y un suicidio en suspenso. He quemado libros. Derramado café. Y hasta maté las desequilibradas aves que rondaban mi cabeza. No creo en lucha propia ni ajena. Ni en la recompensa prometida. Hasta lo más puro siempre arde. Cada experimento queda conmigo. Escribo sobre la influencia magnética que convierte sueños en pájaros de fuego. Quizás debo buscar una filosofía más serena. En este permanente desequilibrio escribo mil teorías en el aire. Con mi mirada vidriosa. Mi pulso imperceptible y mi respiración entre estertores me veo más cerca de la luna. Tengo la lengua ennegrecida de tanta blasfemia. Y en la piel marcada la hora en que sobrevendrá mi muerte. Bien.